Hace un tiempo atrás, todo era distinto No pude escapar de ese laberinto El bien y el mal en una batalla que nadie iba a ganar Pero el secreto, creando el mundo perfecto En donde los defectos, jugando logran desaparecer Todos con esfuerzo, conectado al camino correcto Donde no habrá guerra ni hambre, el universo de PXC Donde la diversión pasará a otro nivel, sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz, PXC Al pasado, mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Al pasado, mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Haciendo el bien, bien, sin mirar a quien, quien Somos más de cien, cien, no temas, ven ¿Quieres petente? ¿Qué el mal no tiente? Hay que ser valiente contra los exes Admin desapareció por un amuleto Salvando a Ninda de algo muy violento Borrando su memoria por completo No es por esto que recolectamos fragmentos Donde la diversión pasará a otro nivel, sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz Vente a XC Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros ¿Qué es todo esto? No entiendo nada Si mi pasado me persigue, ¿a dónde vaya? ¿Este amuleto? ¿Será una folla? ¿O será una medalla por esta batalla? Hay que mantener la llama de la esperanza Equilibrar esta balanza Yeah, eh Aquí en la fe no descansa Donde pongo el ojo pongo la lanza Ya no hay tiempo de planificar Llegó el momento de actuar Yeah En resistencia vamos a luchar Nada nos podrá parar Hace un tiempo atrás Todo era distinto No pude escapar De ese laberinto El bien y el mal En una batalla Que nadie va a ganar Pero en secreto Creando el mundo perfecto En donde los defectos Jugando logran desaparecer Todos con esfuerzo Conectado al camino correcto Donde no habrá guerra ni hambre El universo de fe que quise Donde la diversión pasará a otro nivel Sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer Somos fuertes Si estamos unidos nada pasará Los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz Venga y quise La familia PK La familia PK Gracias.